No hay gasolina, total, estamos dando vueltas. En varios surtidores de la ciudad de La Paz no existe gasolina. YPFB comunicó que debido a los conflictos existentes en inmediaciones de la planta de Sencata en la ciudad del Alto, la empresa quedó imposibilitada de despachar el combustible a las distintas estaciones de servicio. No hay gasolina debido al bloqueo, dicen, camino Ruro y demás. No, no hay gasolina, en todos los surtidores no hay, ni del Alto ni de aquí abajo. ¿Cuántos surtidores ha recolido usted? ¿Cuántos surtidores? ¿Y no había? No, no, no había. Al del Tejar, a la del Entre Ríos y Miraflores. ¿Está larga la ciudad? Muy larga. ¿Y en otros no hay? No, no hay, mire, está cerrado. Yacimientos Estatal solicita a la población movilizada les permita abastecer de combustible y normalizar la venta de gasolina en la ciudad de La Paz.